Para que entendáis qué es lo que decimos en concreto cuando hablamos de GLACMA y de nuestras mediciones horarias, simplemente, de manera muy sencillita contado, es que estamos utilizando los glaciares como sensores naturales del calentamiento global, en concreto de la evolución del calentamiento global, porque en las ocho estaciones que tenemos, que están cuatro ubicadas en el hemisferio norte y otras cuatro en el hemisferio sur, para tener una idea más global de la Tierra, no una medida aislada en un punto, en las ocho estaciones que están midiendo cada hora, esas mediciones que hacen son datos de descarga glaciar, es decir, de hielo de los glaciares que se funden en forma de agua. Del agua que se funde del hielo, sí. Lo interesante de todo esto es que no es una medida puntual o de un verano en concreto, sino que son medidas continuas cada hora de hace 20 años. Esto nos permite, por eso decimos, seguir la evolución del calentamiento global, porque vemos en concreto qué es lo que está pasando. Además, después matemáticamente, yo soy matemática, y matemáticamente tenemos muchas herramientas para trabajar con ello, para poder predecir, una vez que tengamos varios años, y ya vamos con dos décadas de información, cuanto más datos e información tengamos, más potente es ese banco de datos. Y vamos a poder realizar predicciones, vamos a poder comparar también con otros lugares, pero lo más importante de todo es que este es un fenómeno que está ocurriendo en este momento. Y si no se mide, por muchos modelos que hayan, no vamos a perder esa información. Por eso nosotros nos centramos en tomar esos datos, en que no se pierda esa continuidad de las estaciones que tenemos. En realizar series temporales, es el nombre, digamos, matemático que se la terminó. Las series temporales marcan a intervalos constantes automáticamente, que es lo que hacemos nosotros, todos los valores, las series de datos que damos al día, al mes, al año. Y fijaros un poco, de manera muy sencillita, así contado, en estos 20 años que estamos midiendo, a nivel de la Tierra es nada, es como un soplo de respirar para nosotros. Y sin embargo, en 20 años, que hayamos podido ver este proceso de forma tan clara, porque es que ha sido de duplicarse en 13 años el valor que estamos midiendo, y después tan solo en 4 años, cuando hablamos aquí del periodo del 2001 al 2005, en 4 años se volvió a duplicar esa pérdida de hielo. Y eso es un crecimiento matemáticamente casi podríamos decir exponencial. Sí, sí. Y es un incremento muy, muy fuerte en la naturaleza. Los 13 años fueron, en el año 87 yo tomé unas medidas cortas, solamente unos valores 100, 100, 200, unos pocos valores. Tomé aprovechando el momento en que montamos la base española en la Antártida, en el año 87. Aproveché esa serie de pocos datos allí, bueno, pues esa no es tan representativa como la continuidad del resto de las series, pero utilizando ese valor con respecto a los siguientes, pues vimos que la cifra había crecido en esa estación de medida, pues se había duplicado en 13 años, o sea, el 2000 marcó el doble que en 1987 yo encontré ese valor. Y eso, bueno, no es un valor fijo y muy significativo porque es corto, pero vamos, ya indicaba algo. Y luego después, con las series temporales cortas, continuas y tal, pues se duplicó en 4 años. Es un disparate eso, ¿no? Y fijaros que de alguna manera, a nivel global, podemos pensar la Tierra, los hielos en las regiones polares, y de alguna manera los hielos nos están conservando, están haciendo el clima como nosotros lo conocemos. La especie humana, pues estamos adaptados a este clima. Si esos glaciares se pierden de manera tan brusca como está ocurriendo ahora, las condiciones climáticas van a cambiar completamente. Entonces, nosotros como especie humana, pues o nos adaptaremos o lo pasaremos peor. La Tierra seguirá, que es muchas veces la duda que tiene la gente, la Tierra seguirá. Esto es lo mismo que en las conferencias, cuando vamos con los niños más pequeños y demás, para que lo entiendan gráficamente el ejemplo, les contamos que es como si tuviéramos una nevera. En la nevera tenemos los alimentos y tenemos el hielo en el congelador. ¿Qué pasa si ese hielo se funde? Pues los alimentos al final a la larga se terminan estropeando. Pues de alguna manera es lo mismo. El hielo que existe en la Tierra nos está conservando y nos está dando este hábitat que nosotros actualmente conocemos. Se está perdiendo este hielo, las condiciones evidentemente van a cambiar y están cambiando, lo estamos viendo. ¿Qué pasará? Pues...